Bueno, un saludo amigos. Vamos a realizar una parrilla para una jaula C2, una jaula de reclamo. Y para esto vamos a utilizar cualquier tipo de rejilla, en este caso voy a usar de un separador de una jaula de cría. Y la cortamos, tiene que ser fina para poder introducirla por donde la bandeja habitual. Y como veis ya he cortado un trozo, de acuerdo a las medidas de la base, le introducimos por aquí, sin la bandeja, si no, no sería posible. Introducimos la bandeja. Y con esto evitaremos que nuestra ave, el pájaro, esté en contacto con el suelo. Sus excrementos, semillas y demás. Con un listón pequeño o un posa ave de una jaula, pues le hacemos unas estrías. Para alejarlo del suelo. Esto permite al ave, pues no estar en contacto con el suelo. Lo podemos retirar para la limpieza fácilmente. Y podemos utilizar cualquier tipo de rejilla que tengamos, metálica o, en este caso, pues muy adecuado, la propia, pues de una jaula de cría, de plástico. Y ahí tenemos una rejilla que separa nuestra arde del suelo. La podemos utilizar también de malla de alambre o de una rejilla de cocina, en fin, hay múltiples opciones. Entonces, para su limpieza, hay que sacar los listones de separación. Y la extrema, por aquí. Un saludo, hasta la próxima.